Investigación por el asesinato de Lola Chomnales, la adolescente argentina en Uruguay y el principal sospechoso que ya está ante la justicia. ¿Y cuánto se da su vuelta, Emilio, en la mañana de hoy? ¿Qué confesó, qué no confesó, qué apareció en el diario El País, qué lo desmiente el Ministerio del Interior? Bueno, tantos interrogantes. ¿Qué tal Alejandro Agustina? Sí, bueno, hay que aclarar una cuestión muy básica que incluso coincide con el derecho argentino. Lo que diga el conejo, este albañil, en sede policial no es válido. Lo válido es lo que diga ante la jueza. Esto de base, digamos. A ver, se mandó un equipo especial desde Montevideo para hacer este interrogatorio policial que no tiene validez en lo judicial. Es inexplicable para mí. ¿Fueron a ablandarlo? ¿Para qué fueron hasta ahí? A ver, la policía lo detuvo ayer a la tarde, en verdad, fue la Armada que lo estuvo siguiendo. Lo encontraron muy cerca de Balizas, a solamente 20 kilómetros. Les recuerdo que este sospechoso surge del trabajo policial hecho el fin de semana. En verdad, el viernes hubo un desembarco de la policía de Montevideo, en Balizas. Entraron a tomar testimonios de muchísima gente y a partir de esto hicieron este identiquí. Después, lo fuimos siguiendo toda esta semana, apareció un compañero de este albañil diciendo que sí, que habían estado pintando un techo. Y si ustedes se ponen a pensar bien dónde fue que estuvieron trabajando ese fin de semana, mismo fin de semana en el que desapareció Lola Chomlales, desde ahí podían ver la playa porque es una casa que está justo frente al mar. Es decir, tiene una visibilidad de dos kilómetros y lo que más complica la situación del conejo es que en un momento, al menos esto dijo Juan Sosa, que es el albañil que le dio una mano porque lo vio tirado, porque no tiene trabajo, dice, bueno, se fue a las tres de la tarde y volvió a las seis, con plata y una bolsa con fiambre para compartir, diciendo que había encontrado plata en la playa. Claro, hay algo que se llama, alguna vez lo expliqué acá, que es el criterio de oportunidad. Para que a vos te puedan imputar de algún crimen, vos tenés que haber tenido mínimamente la posibilidad de cometerlo. Bueno, acá se cumple ese criterio. Y yo creo que eso es lo que más complica a este hombre. En este momento está declarando, está el pescador que encontró el cuerpo, está la dueña de ese chalé que pintaron, haciendo, creo yo, careos. Eso sería lo principal que tiene que hacer la jueza, a ver si puede romper algún tipo de testimonio en contra. Es decir, tiene derecho a la defensa del conejo, seguramente va a tratar, creo yo, si no confiesa ante la jueza, va a tratar de poner algún tipo de excusa. La madre que había declarado ya había dicho, yo le di plata. O sea, que él pudo haber comprado esa comida con la plata. No hay todavía un perfil de ADN. Es decir, por más pruebas que se tengan, si no tenemos con qué contrastar un ADN, con qué contrastar, va a ser complicado de todas formas. Insistimos, sigue declarando, hay que esperar un poco más.